Deprisa chicos y chicas, todos y todas tenéis que dejar like ahora mismo, muy rápidamente, en menos de medio segundo, con los ojos cerrados, tenemos que superar los 10.000 likes, tenéis que suscribiros y compartirlo con todo el mundo, o iréis a la cárcel hoy mismo, daros prisa y reventad el botón de los likes. Ay, perrito bonito, qué cosita más mona, no sé por qué tengo de Yabu saludándote, pero qué mono que eres, aunque no te muevas porque literalmente eres un muñeco, pero bueno, sí, ya va, ya va, ¿quién es? ¿Quién, quién está aquí? Hola, soy el comisario. Eh, hola, comisario, eh, ¿desde cuándo hay policía aquí? Soy el comisario Roger, vengo a hacer una investigación. Eh, vale, perfecto, eh, pero, a ver, a ver, vamos a ver, pero usted, pero usted, pero ¿desde cuándo hay comisaría en este pueblo? Si nunca en mi vida he visto un policía, bueno, sí, un par de veces, pero ¿por qué está aquí? Por una investigación, ya te lo he dicho, tengo que investigar. Bueno, vale, vale, pues investigue, querido comisario Roger. Este tema es inglés, resulta que yo soy inglés, aunque no lo parezca. Ah, vale, espere, hola, ¿cómo está? ¿Así me entiende mejor? Usted es tonto, se lo hace. Eh, no, no, disculpe, eh, disculpe comisario, ¿que está por aquí? ¿Puedo poner el reto de likes? Claro que sí, el reto de likes es que tienen que dar like en menos de medio segundo con los ojos cerrados, superar los 10.000 likes y suscribirse, o se irán a la cárcel hoy. Pero, pero, madre mía, chicos, si os he prestado, si todos tenéis que dejar like muy rápidamente en menos de medio segundo con los ojos cerrados, tenemos que superar los 10.000 likes. Tenéis que suscribiros y compartirlo con todo el mundo, o os iréis a la cárcel hoy. Así que, a los prisiones, reventad el botón de los likes para evitar que, bueno, que os quedéis atrapados en la prisión. Eh, vale, ¿y una investigación sobre qué, si puedo preguntar? Es una investigación secreta, no se puede enterar usted. Hombre, digo yo que, lo primero, si viene a mi casa a hacer una investigación, necesito una orden. Eh, claro que sí, tengo una orden superior. Vale, vale, adelante, enséñamela. Eso son patatas. Son unas patatas, ¿qué pasa? Necesito, quiero un papel firmado de acuerdo por su superior, por el Tribunal Supremo de Justicia Minecraftiana. Si no está eso firmado y sellado, no puede usted estar aquí. Claro que sí, tengo unos papeles. ¿Qué papeles? Los que dicen que me la... Agente, eh... Las patatas, que la peles. Agente, que de verdad, que es ilegal que se encuentre aquí, que no puede. Claro que sí, lo que estoy diga. Agente, ¿se ha metido aquí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Tengo que contar esos secretos que tiene usted por aquí. ¿Qué secreto? Seguro que está debajo. Que no tengo ningún secreto, agente, ¿de qué me está hablando? Si es que ni siquiera sé qué hace aquí. Una investigación, ¿pero de qué? A ver, no he matado a nadie, no he hecho nada. Eh, veis, chicos, por esto siempre borro las pruebas después de matar creepypastas y enemigos. Porque luego viene la policía y puede pasar esto. Eh, no hay nada. Nada de nada. Esto da que es sospechoso. Es un saco de boxeo. No, mire, es que hago boxeo, mire. No, boxeo no. Yo es que hago Krav Maga, defensa personal. Mire, mire. Pero bueno, usted es un peligro andante. Ya, claro. Usted es un arma. Yo soy considerado arma blanca. Madre mire. Hombre, sí, sí, a lo mejor. A ver, soy arma blanca, pero, tú sabes, a ver, realmente depende del color, ¿no? Eh, es una fregona. No es una fregona, es una mop. Eh, una mop. Así se, así se llama en mi país. Eh, vale, muy bien, agente, muy bien. Venga, yo este guiri, o sea, se me cuela un agente guiri en la casa, buscando no sé qué, buscando otra laraí, buscando otra lara, ni siquiera sé qué hace. Un momento, no buscará el laboratorio, ¿no? Como busque el laboratorio, chicos, estamos en problemas, ¿eh? Eh, sí, mi billar. Oh, esto es una billar, tipo. Sí, una billar. Le apetece jugar unos billares. ¿Por qué me habla así? Oh, my God, what are you doing? Oh, yes, very well. It's very good. Eso. Oh, well. A ver, ¿qué tiene por aquí abajo? ¿Por aquí abajo? Nada, esa es la habitación de un colega. Bueno, en las habitaciones de mis amigos no puede entrar porque, o sea, no hay nada. Ya se lo digo, no hay nada. Es simplemente una habitación, pero no puede entrar. En mi casa vale, pero el resto es su propiedad, no mía. Mira, me acabo de echar el baloncesto. Por favor, agente, no se quede pensativo pensando qué decir. No lo haga. No es el momento, no es el lugar. Que le estoy viendo venir, agente. Y tú sabes, no, no, ¿eh? Vamos a tener un poquito la fiesta. Pues vaya, parece ser que no tiene por aquí nada. Uf, menos mal que no he encontrado el laboratorio, que si no. Solo me queda la parte de arriba. En la parte de arriba. Mira, esta es la notaría. Aquí firmamos documentos, papeles. No, esto no es nada. Esto es un dibujo. ¿Qué documento es este que dice gasto en elementos químicos? ¿Usted dónde tiene esos elementos químicos? Agente, pero vamos a ver, pero qué central nuclear no diga central nuclear. Anda. Esto es muy sospechoso. No, no, no hay nada. De verdad que no hay nada. Dat suspicius. Vale, sí, chicos, busca el laboratorio. Busca el maldito laboratorio. Dat suspicius. ¡Que sí, que ya me ha quedado claro, agente! ¡Que sí, que sospechoso! ¿Qué quiere de mí? Agente, ¿qué está haciendo? Agente, que no puede entrar en propiedades ajenas. Agente, que tiene la orden en mi casa, no en la habitación de Masi. Fisco esto, son bananás, me encantan las bananás. Muy bien, luego eso lidia con Masi. Como se entere, como se entere, te va a meter una demanda, madre mía, tremenda de nada más. Masi, ese que es amarillo. Sí, ese. Ese debe muchas cosas, coches a sus amigos. Es verdad, debe coches o mucho dinero, bueno, poquito dinero, cinco cifras. Y mucho tiempo, dice que hace perder el tiempo a muchos de sus amigos. Exactamente, exactamente, es un poquito amoroso de tiempo. Bueno, pues nada, creo que ya ha revisado todo. Que no se está fijando en el arte, porque si se fijas en los cuadros. Parece ser que usted no tiene aquí nada sospechoso. No, mire, tengo una colección de arte. Tengo un esqueleto, tengo por aquí también una arañita, tengo por aquí múltiples cosas. Y tengo por aquí un cuadro... Estos cuadros de aquí son muy sospechosos. Agente, no hay nada en los cuadros. Míralos, porque son diferentes. No, agente, y mire qué guapo este cuadro de Miguel Ángel. Ah, sí, Miguel Ángel. Yo tenía un amigo que se llama Miguel Ángel, era de España. ¡Anda! Nosotros le llamamos Michael. Anda, mire usted. Está guapo, ¿eh? ¿Le gusta? Sí, me gusta un montón. Me lo puedo llevar a casa. Eh, no. Pero, ¿cómo que no? No, 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 no. ¿Por qué no? No, 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 no se lo puedo llevar, no. ¿Qué le pasa a su brazo? No le pasa nada a mi brazo, ¿qué le pasa a mi brazo? Porque su brazo está como atravesando. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es lo que está pasando? Que no pasa nada, que es un cuadro sin brazo. No, pero... ¿Qué es esto? Porque estoy dentro. Agente, no cruce. Por favor. Estoy dentro del arte. Sí. Lo conseguí. Soy un artista. Soy una obra de arte. Es un policía. Este policía tontísimo, ¿eh? Agente, que no hay nada, que no hay nada. No entre, no, agente, no entre. No, 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 comisario. No. ¿Qué has dicho? Jennifer te echo de menos. Anda, parece que era mi esposa. Venga, muy bien, tire. Ya, ya que está, ya que lo he descubierto, descubro lo del todo. Sí. Sí, ya está, sí. Vale, agente, no sé lo que quería decir, pero hay una central termonuclear activa debajo de mi casa en la cual producimos armas termonucleares de igual forma, diferentes tipos de armamento militar, armamento militar avanzado, vehículos blindados, vehículos blindados de transporte aéreo, vehículos blindados de transporte marítimo, yo qué sé, hacemos ataques químicos, ataques con armas. Es que ya, para el caso, es que ya me da pereza porque lo tenía tan a huevo. No es cosa mía, no es invento mío, no tengo nada que ver. Increíble. Sí. No puede ser. Sí, es increíble. Sí, qué bueno. ¿Y tiene usted licencia? Eh, no. Ah, entonces esto es ilegal. ¿Y qué quiere que haga? Increíble. Pero vamos a ver, pero porque no es mío, la licencia es de otro compañero mío. Oh, amazing. That was amazing. That was amazing. Muy bien. ¿Y qué más? Pues usted va a ir a la cárcel. Ah. Lo siento, tiene posesión de muchas cosas ilegales. Vale. Y no tiene los papeles. Pero, agente, ¿pero por qué me va a llevar a la cárcel? Pero, sí, a ver, está en mi casa, pero no es mío. ¿Y esto qué es? Agente, no hace falta, tiene que llevarme a la cárcel. Dejé de andar dando por saco y dejé de investigarlo todo. Esto ya lo he puesto 40 veces. Pero, usted está dando clases y licencia. Sí, sí. Eso es todavía más ilegal. Está doctrinando aquí. Véngase usted para acá. Pero si yo no doctrina a nadie. Que sí, que sí, que ya me queda claro. Pero si yo no doctrina a nadie. Está usted súper detenido. Pero, pero de verdad, pero de verdad, gente. Pero vamos a ver, encima de que se lo enseñe. He colaborado. He colaborado. ¿Por qué no me, por qué no me, reduzcame la condena o algo, por Dios? Claro que sí, le reduzco la condena a un mes menos. Pero sí he colaborado. Se lo he dicho, ni siquiera es mío. No me pertenece. 4.999 años con 11 meses. ¿Cómo que 4.999 años con 12 meses? A la cárcel, no conteste usted al comisario. Pero vamos, pero... Agente, esto, esto tiene... Ustedes... Shut up. Shut up. ¿Es esa la comisaría? ¿Desde cuándo eso se ha construido? Pero si había un hospital. Venga usted, sígame. De verdad, cada día hay cosas más raras ahí. Agente, de verdad que yo he colaborado. No es necesario que me metan a la cárcel. Saluda a Jennifer. Jennifer está muerta, gente. ¡Está muerta! ¿Cómo lo sabe usted? ¿Por qué me lo dijo? ¿Por qué dijo que la echaba de menos? ¿Cómo lo sabe usted? ¡Muerta! ¡No va a volver! Se mete usted con mis familiares. Pase para adentro. Pero de verdad, me cago en la madre que lo... Agente, vamos a... ¿Y esto qué? ¡Comisario ha dicho! Vale, vale. Comisario... Aquí, mire, comisario Rogers. ¿Esta es su oficina? Sí, es su oficina, agente. ¿No conoce su propia oficina? ¡Comisario ha dicho! Vale, comisario. ¿Y qué pasa? Este quiere verlo. No sé, tendrás que meterme ahí dentro para investigarme. Digo yo un poquito de... ¡Hola! Si usted ya es culpable. ¿Y qué tengo que hacer? Mire. Me gusta esto. Lo hice hace poco. Fui de casa y maté a un ciervo. Vale, por aquí. Deme sus datos. Eh... Witte Thunder. Witte Thunder no es su nombre real. No le voy a decir mi nombre real. Ah. Política de protección de datos. Witte Thunder. Anda, mire, se le da bien teclear. Eso sí que se le da bien, eh. Witte Thunder es... Ajá. Radio Blanco. Radio Blanco. Sí, así es, sí. Bueno, hasta luego. Qué bueno. Me gusta su nombre. A ver, vamos a ver cómo es esta prisión. Porque dado que la gente de este está uvas... Bueno, a ver, aquí hay calabozo. Hay un calabozo aquí debajo. Madre mía, ¿te imaginas que ahora de repente me sigue y me encierra? Ah, pues es verdad, hay un calabozo. Pero hace falta una palanca para abrirlo y no tiene palanca. A ver cómo pretende meterme aquí el pringao este. Hola. Buenas. ¿Está visitando usted su celda? Eh, sí. No, es que me llamaba la atención, ¿sabe? Porque en plan... ¡Buah! Muy guapo, eh. Muy bonito. ¿Pasa usted? No, no. ¿Así la ve por dentro? Pero... Agente, pero... Claro que sí. Agente, colaboro. Agente, que colaboro. Agente. Agente, colabore. Por Dios, que solo tengo patatas. No hay ni váter para cagar, ni para dormir cama, ni nada. Ah, disculpe. Perdón, perdón. Por eso agarré esto de aquí. Para qué quiero plátanos, pero por qué me... ¿Qué quiere que haga...? Pues vayas a comer un plátano. Agente. Agente. Agente, no. Agente. Agente, por favor, sáqueme de aquí. Agente, no. Agente, no. Sáqueme de aquí, maldita sea. Chicos, chicas, la policía me mete en la cárcel en Minecraft. Y ahora a ver cómo demonios salgo de aquí. Jajaja. ¡G fournas jajaja tenemos y... No, 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 no. No, 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 no.